Y yo sé, by the way, volviendo al acierto que me dijiste de los muchachos, yo sé que a él le gusta el jangueo de hablar, porque cuando, por siempre, él nos pidió a nosotros dos. So, a él le gusta la dinámica de not one on one. Tú nunca más has hablado de eso. Y perdóname que cambié de giro, estamos en Molusco TV, rapidito. Yo tengo una pregunta, y cuando, y para que mucha gente sepa, la entrevista que está aquí en este canal de YouTube, del disco por siempre de Bad Bunny, es que Benito nos pide a los dos. Yo no quería estar. Cuando me llaman o me llamas tú, yo no quería estar porque era tu canal y era tu oportunidad de entrevistar, era tu momento. Yo no quería estar. Cuando realmente piden que Bad Bunny quería tenerlos a los dos, ¿tú te molestaste? No, no me molesté, pero hubiera preferido yo estar solo. 100%. Porque, no porque tú eres Molusco, sino porque yo nunca he trabajado contigo en ese ámbito. Es como que tuvimos que hablar antes, como que, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo no nos vamos a pisar? Porque si fuera yo con Idel, o tú con Ali, o sea, pero de momento es como que, ok, júntense ustedes dos que nunca han locutado y entrevisten a esta figura. Nos quedó cabrón. Pero, lo hicimos porque fue un request de él. Fue un request de él. Pero también yo... Pero no me mordí. Pero yo respeté también tu canal. Yo lo sé. Yo lo respeté. Yo dije, no, este no es mi canal. Yo voy a tener mis momentos sin siglos. Pero si cuando yo no voy a dar a Chente Envuelto, agalope, métele. Porque es tu canal. Y yo creo que es lo que... Igual que si yo estoy... Porque la producción, para que la gente sepa. A mí me llama Max de Buena Vibra. Esto va a estar nítido. Esto va a estar nítido. A mí me llama Max de Buena Vibra y me dice, ok. Chente, queremos que tú y Molu cubran la repartición de regalos que él tenía de Good Bunny. Esas navidades, él tenía un proyecto que era darle regalos a los nenes. ¿Quieres estar y yo? Claro que sí. Y entonces queremos que lo hagas con Molusco. Pero, o sea, que sea una producción tú y yo. Dale. Yo me comunico con esta gente. Mira, vamos a hacer esto. Me comunico contigo. ¡Era raro! Ya como que, espérate, que va a entrevistar a Bunny en el evento de la repartición de regalos. Ok. ¿Dónde va a ser la repartición? En tal y tal lugar. Horas antes de... Porque la gente se olvida. Ese disco, nadie sabía que venía. Eso fue una sorpresa. ¡Pum! Son las 12 de la noche, salió esta pendeja. Me llama Max y me dice, como a las 11, me dice, ok. Dentro de una hora va a salir un disco de Bad Bunny. La entrevista mañana no es lo que nosotros te dijimos que era. Te estaban cogiendo de pendejo. A ti te estaban cogiendo de pendejo. Pero la entrevista realmente es, tú y Molusco, sentados con Bad Bunny, hablando del disco. Y entonces ahí yo entro en pánico como que, espérate, yo tengo tiempo para escuchar el cabrón disco. Y nada, lo hicimos. Pero esa fue la vuelta. Y comprendo y tratamos de hacerlo claro al principio de la entrevista de, no me acuerdo cómo lo pusimos en palabra, pero lo explicamos como, no sé. Y ese es el mejor ejemplo de que ambos podemos coexistir ese día. Y Bad Bunny lo quiso, para nosotros es un... Se siente bien saber que Bad Bunny respeta nuestros espacios. Y todos los artistas lo respetan, nuestros espacios. Y siempre lo he dicho, podemos coexistir. No podemos morder por una que otra exclusiva. Pero es una mordera, repito, sana. Y se siente bien, cabrón. O sea, tú sabes... O sea, este tipo salió de Jimmy Fallon, entrevista con Apple Music, a una entrevista en Molusco TV, borracho como cabrón. De Jimmy Fallon a Molusco y Chente. Y a Chente y Drash. O sea, para que tú veas cómo Bad Bunny respeta su país y su medio. Y él no deja de repetir Puerto Rico en todo lo que dice. Puerto riqueño, pero... O sea, pues... Hay gente que dice que es boricua. No, no, pero demuestra, mamá, ha dicho que tú eres puertorriqueño. Entiendo lo que te estoy diciendo. Y ese tipo pudiendo vivir en casa el carajo. El tipo se pasa aquí metido, él vivió aquí y toda la cosa. Así que, en ese sentido, que respete nuestros espacios, a mí me parece sumamente cabrón. Y a mí me está sumamente victorioso la entrevista de este canal. Me la gocé, me la triunfé, como ustedes dicen. Pero tengo que realmente, cuando me enteré, que yo lo tuve un par de horas antes que usted, aunque sea media hora, tengo que admitirle que cuando cerré el micrófono le dije... ¡Yeah! Lo tuve un ratito, aunque sea, mamá, bicho. Estúpido eres. Ratitito, ratitito, cabrón, ratitito, cabrón, ratitito. Cabrón, ¿quieres ver cuán tóxico yo soy? ¿Puedo comunicar mi toxicidad? Dime. Y dije... Él no va a monetizar tan bien porque tiene la música de Bad Bunny. Eso yo dije, ay, yo voy a monetizar lo mejor. Pero el otro día tú sacaste el clip. Ajá. Y se movió súper, cabrón.